Hola que tal amigos, como están? Yo soy Raider y vamos a presentar un nuevo tutorial titulado El tema de Halloween y ya saben si quieres aprender más canciones como esta, aquí abajo les dejamos el link de la mejor aplicación de piano que es Flowkey y es hora de mover los dedos nos vemos en el siguiente vídeo amigos y no olviden dejen sus sugerencias, chau